Muy buenas días, que el PP es un partido especialista a pegarse tiros en el pie, eso está más que claro. Es que no hay más que ver el último ejemplo. A ver, resulta que Pablo Casado bendice el nombramiento de Ángel Gabilondo como defensor del pueblo. Todo el mundo dice, no, qué perfil más moderado. Hombre, es el hombre que es un hombre de consenso. Sí, pues el hombre de consenso, el hombre de perfil moderado, resulta que el 11 de abril del 2021, es decir, en la pre-campaña electoral para las elecciones, el 4M aquí en la Comunidad de Madrid, resulta que, oh, sorpresa, ¿qué vino a decir? Que en el Madrid de Isabel Díaz Ayuso había un 54% más de posibilidades de morir de COVID o por COVID que en el resto de España. Claro, respuesta, la señora Ayuso, que sabe perfectamente o que sabía perfectamente que Gabilondo se iba a pegar un trastabillazo en las urnas y que estaba ya abonando su camino hacia ocupar ese puesto del defensor del pueblo. Ayuso lo dijo bien claro. Si de mí depende, este señor no va a ir como defensor del pueblo. Este señor se tendrá que largar a su casa. Pero ha llegado Pablo Casado y se ha hecho. Ha bendecido ese nombramiento. Pablo Casado, que evidentemente parece que está empeñado en torpedear a Isabel Díaz Ayuso. Por eso muchas veces dicen que a lo mejor el peor amigo o el peor enemigo es el que tienes en tu propia casa. Porque ese es el que no te imaginas. Pero es que entre Casado y Egea, Egea y Casado, se han empeñado en reventar al Partido Popular. Y insisto, estos se creen que lo del 4M fue un aval a todo el Partido Popular a nivel de España. Y ni mucho menos, fue un aval al Partido Popular de aquí, el de Isabel Díaz Ayuso. ¡Suscríbete al Partido Popular!